En cuatro allanamientos realizados en las últimas horas por parte de la policía en las comunas 1 y 3 fueron capturados dos jóvenes conocidos con los alias de Eber y Juan, quienes presuntamente serían reconocidos actores criminales en el puerto petrolero, a quienes se les incautó estupefacientes y armas traumáticas, las cuales en ocasiones alquilaban para cometer hurtos. Así lo informó la policía tras la investigación del caso y efectuar estas detenciones. Nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizan cuatro diligencias de registro de allanamiento en las Comuna 1 y la Comuna 3 del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logrando la captura de dos actores criminales, alias Eber y alias Juan. Asimismo, en estas diligencias de registro de allanamiento se logra la incautación de dos armas tipo pistola traumáticas, 360 dosis de marihuana y 430 dosis de bazuco. Los operativos de allanamiento se cumplieron en los barrios Campohermoso y Arenal, en donde se realizaron las capturas. Estos hombres, al parecer, realizaban actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento, comercialización y distribución de sustancias alucinógenas. En total, se incautaron dos armas tipo pistola traumáticas, 360 dosis de marihuana y 430 dosis de bazuco. De resaltar, capturados y estupefacientes fueron colocados a disposición de autoridad competente y las personas capturadas fueron enviadas a centros penitenciarios y carcelarios. Seguimos cumpliéndole al Distrito Especial de Barranca Bermeja. Seguimos impactando en los diferentes puntos, sitios, despendios, donde se venden estupefacientes y donde se están instrumentalizando a nuestros jóvenes. Luego de ser presentados a las audiencias correspondientes, a los dos detenidos se les dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.